Bueno, estamos en Canes. El festival comienza en dos días y este es el palacio de congresos donde se va a poner una alfombra roja. Había una alfombra roja hace tres días, la han quitado, no sé por qué, la volverán a poner, claro. Y aquí, es curioso, lo acabo de ver, se ponen los fotógrafos y ponen los nombres de la gente que van pillando sitio y todo eso hasta allá. Antiguamente lo que hacían era, pues, se ponían las escaleras y dejaban la escalera toda la semana. En este caso, bueno. Vale, vamos a aprovechar y cruzamos. Y nada, espero que el martes estaré, o el miércoles, no, el martes, que es Anet, he pedido una entrada, no sé si me la darán, para venir aquí al estreno y verla con, no sé, con quien sea.